Contábamos al arranque este desde la redacción que hoy vamos a hablar con una youtuber mendocina que va a hacer una travesía que nadie hasta el momento ha hecho. ¿Quieren saber qué? A ver, lo vemos. En estos ocho años de viaje he recorrido largas distancias en varios medios de transporte. Pero esta vez llegó la hora de probar algo nuevo. Este año con mi longboard eléctrico voy a recorrer de punta a punta cinco países en cinco continentes diferentes. El primero, Portugal. La aventura comienza en el continente europeo este 17 de abril desde Sagres hasta Caminha. Son 890 kilómetros que recorreré en 12 días. ¡Guau! ¡Evangelina! ¿Estás ahí? Creo que sí, no sé. Sí, bienvenida. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. No puedo ver a nadie igual. A nosotros te estamos viendo perfecto. Te estamos viendo muy bien. ¿Evangelina? Te las imagino entonces a ustedes. Bueno. Genita. Contanos, Eva, contanos sobre esta... No sé si locura. Iba a decir locura, pero no, no tiene por qué ser una locura. No sé, no me parece tan loco, pero sí me da muchísima energía y me da muchas ganas de empezar ya. Ahora, empezamos la semana que viene. Podría referirse a una locura, pero ya hay un montón de gente que ha hecho cosas, incluso mucho más grandes que esta. Lo único que cambia acá es el medio de transporte. Que es un dato no menor, ¿no? Que te vas a ir en skateboard ahí eléctrico a recorrer cinco países en cinco continentes. Bueno, ¿y cómo es? ¿Qué te vas? ¿Vos sola? ¿Con una mochilita? ¿Vas acompañada de un equipo? ¿Cómo empieza esta travesía? No, no hay equipo. Acá es todo a los blogueros, tipo a los youtubers. Y en este primer país voy a recorrerlo con dos amigas. Ellas se van a unir un par de días y van a ir en bicicleta normal, no es eléctrica. Ya hice algo parecido en Luxemburgo y me fui también con una amiga. Ahí se puede ver en el video que estaban presentando. Pero esta vez mis amigas vienen a acompañarme, a sostener la cámara de vez en cuando y a disfrutar juntas, básicamente. Bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Y a mí siempre me inspiró muchísimo, por ejemplo, no sé si lo conocen, Emilio Escoto. Es un señor argentino que dio la vuelta dos veces al mundo en una moto. Muy, muy grande. Y lo hizo tipo en los 80, 90. Y esa historia siempre me fascinó. También siempre me inspiraron un montón de documentales de band, que son documentales donde viajeros, básicamente, hacen travesías por el estilo. Cruzan todo el mundo corriendo o hacen un triatlón alrededor del mundo. Y siempre quise hacer algo también parecido, que me permite recorrer grandes distancias, pero vivir el viaje como de manera más presencial. Claro. Porque no es lo mismo viajar en un avión o en un tren a viajar en un longboard eléctrico. Sentís el aire, ves el paisaje, presenciás el viaje de otra forma. Y también para ver la durabilidad, también para ponerme un reto a mí misma. Muchísimas son las preguntas que van surgiendo mientras te vamos escuchando y vamos imaginándonos esto que vas a hacer. Hablabas de esto de presencial, ¿no? De estar vos con tu longboard solamente en la ruta. Y uno cuando viaja, por ejemplo, en auto, viste que va siendo como una ruta donde podés frenar estación de servicio para cargar nafta. ¿Cómo es el tema del longboard? Lo tenés que ir cargando porque creo que tenés ciertos kilómetros. ¿Cómo es eso? Exacto, exacto. Hay alrededor de entre 35 a 40 kilómetros la batería se termina. Tengo que hacer una pausa de cuatro horas, cargarlo y ahí volver a hacer otro tramo. Van a hacer dos tramos por día. ¿Y tenés ya marcado los lugares donde vas a ir frenando para poder cargarlo? Sí, sí. Pero está muy abierto también a que ocurran cosas inesperadas. Porque estoy segura que lo planeado, ya lo tengo como experiencia, que en el viaje lo planeado, no sé, nunca ocurren las cosas como queremos en el viaje. Pero, Eva, pero hay una idea más o menos de en cuánto tiempo hacer estos cinco países. ¿Hay más o menos una base o no? Sí, sí, claro, sí. En Portugal van a ser 12 días. Los otros cuatro países no los quiero decir todavía, pero no son todos de un tramo. O sea, no voy a ser Portugal y los otros cuatro países. Porque también, nada, tengo que manejar un restaurante acá en Alemania, no puedo simplemente desaparecer por tanta cantidad de tiempo. También tengo que sustentarme, ¿no? Claro. Entonces, el segundo país es el más largo, me parece. Son 30 días. El que te lleva a llegar de donde estás vos al país. Estamos hablando de eso, ¿no es cierto? No, no. Yo me voy en avión a Portugal. Ah, bien. Pero al segundo país, que va a ser más o menos en junio, junio-agosto, son 30 días. Es el más largo. Claro. Hay mucha planificación atrás de todo. Pero bueno, como dije antes, hay también espacio para el error, para la aventura, para lo que tenga que ocurrir. No lo hemos dicho, pero vivís en Alemania. La idea es ir y volver a Alemania. Sí, la idea es ir a Portugal. Por eso de que tenés el restaurante que comandar. Claro, tengo un montón de trabajo acá. Tengo que irme y volver. Claro, es como que te vas tomando de a poquito vacaciones y volvés. ¿Cómo es con el tema del longboard? ¿Tenés uno solo que es el tuyo de siempre? ¿O tenés uno por las dudas? ¿Es tu compañero de toda la vida? ¿Cómo es? Tengo uno que lo tengo hace tres años, eléctrico también, que se rompió. Y una marca que se llama VWAT, que es la marca que está haciendo de sponsor de esta fantasía, de este viaje, de este sueño. Este es un longboard que es de alta gama. La velocidad máxima son 45 kilómetros por hora. Es como, es un monstruo, es una bestia. Ese que se ve en el video ahí es mi longboard normal, con el que crucé Luxemburgo. Sí. Y este nuevo es mucho más cómodo, es mucho más grande. Y bueno, las ruedas que tiene son todoterreno. Puedo estar en la arena, en piedras, en ruta normal, en todo. Claro, está preparado para... Impresionante. ¿Cuánto sale una Prox, tu vehículo? Este sale de 2.000 euros. Ajá, 2.000 euros. Bueno, pero tenés que... O sea, hay que contemplar que no gastás en nafta, no gastás absolutamente nada. O sea, vas con eso y es como económico y aparte no contamina ni nada. Exacto. No se pongo a pensar todo el lado positivo de todo. No, pará. Hay una cosa igual. El estado físico tuyo tiene que ser impecable. Duele un montón, duelen un montón las piernas después de un par de horas. Es lo que más... Hay un montón de cosas que me dan miedo, muchísimo miedo. Porque, o sea, es un sueño y yo siempre, desde que empecé a viajar, me aviento a los sueños y no veo muy bien las consecuencias. Me dan un montón de miedo, un montón de cosas. Y una de las que más me da miedo es que, bueno, sí, más o menos tengo calculado en qué ciudad voy a terminar después de esos 40 kilómetros de carga. Y yo tengo que ir de cara dura a preguntarle a alguien que me deje cargar el longboard por cuatro horas. Estoy segura que van a haber un montón de rechazos ahí. Y otra de las partes de la aventura es que yo les estoy preguntando a los hostels directamente, hey, ¿qué onda? ¿Te gusta mi proyecto? ¿Te querés sumar al proyecto? ¿Quieres aparecer en el canal de YouTube? Buscando sponsor. Sí, no es tan de sponsor, sponsor, sino es como más de buena onda. Y yo les doy el material también para que lo puedan utilizar. Pero tengo un par de hostels, pero la idea también es ir de cara dura y mostrar esto en YouTube. Es que no sea todo súper, súper de maravillas. También que haya un poco de aventura, un poco de a ver qué pasa, de riesgo. ¿Dónde vamos a cargar el longboard? ¿Dónde vamos a dormir esta noche? No, y también esto de compartirlo en tus redes sociales, en YouTube, bueno, en Instagram, cómo vas a ir compartiendo lo que vas haciendo. Muchas personas que desconocen lo que estás haciendo y que se puede llegar a volver viral, te pueden ir invitando y podés llegar a conocer, me pongo a pensar, un montón de personas de que, por ejemplo, estás en Portugal, se enteró alguien que estás ahí, che, mira, venite a mi casa, quiero conocerte. O sea, puedes despertar un montón de cosas, Eva, esto está muy bueno. Bueno, el viaje en general siempre despierta un montón de cositas lindas. No tiene por qué volverse viral, sino la magia está siempre. Siempre está el margen para que ocurra lo que tenga que ocurrir. Me da un montón de miedo, siempre me dio un montón de miedo. Pongo ejemplo cuando estuve trabajando en Alaska, pescando en Alaska. Un montón de cosas podían salir mal, un montón de cosas salieron mal también, pero aprendí un montón y también un montón de cosas salieron re bien y re bonitas y me inspiraron un montón. Sos una aventurera innata por lo que oímos. Me gusta, me gusta hacer locuras. Bien, vos saliste de Mendoza cuándo, con qué objetivo, no sé, qué meta tenías, o siempre que hiciste esto, ¿qué le está pasando? No sé si me está pasando o fueron una serie de decisiones muy precisas, pero me fui de Mendoza en el 2013, haciendo dedo por la ruta 7, llegué a Córdoba y bueno, y ahí como te dije, que la vida es re loca y el viaje es re loco y he visitado un montón de países y he tenido un montón de experiencias re bonitas. Pero no sé si fue algo que me pasó o fue algo que lo estuve como eligiendo conscientemente todo el tiempo. Qué lindo eso. ¿Y tu familia, Coco? ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Y a mi vieja le costó un montonazo al principio. A mi viejo, no sé, los padres como están diseñados para hacer que los hijos vuelan. Pienso en tu vieja, Eva, pienso en tu vieja. Si mi hija me dice, si mi hija me dice, me voy a ir a Córdoba a dedo, me muero de miedo, no sé si la dejo. La mamá va a la cama. Eso es lo que le preguntaron a mi mamá, ¿cómo la dejaste? Mi mamá se le ríe en la cara porque mi mamá no concibe que uno le pueda prohibir a un hijo que ya es mayor de edad. ¿Qué onda? La gente toma decisiones. Gracias a Dios, mi vieja, nada, me dejó volar, dejó volar. Obviamente yo me iba a ir... Con mucho temor, ¿no? ¿O no sintió miedo nunca? Yo creo que sí, un montonazo. Sí, ¿no? Por tu seguridad. Hasta el día de hoy. Recuerdo que los últimos días que estaba viviendo en Mendoza, tipo me levantaba a desayunar con ella y le notaba los ojitos llenos de lágrimas. La elcita. Pero qué importante igual que es la educación y la confianza que los padres le damos a nuestros hijos porque viste que vos lo acabas de decir, tu mamá no puede concebir que no le den alas a sus hijos y también es la seguridad que sabe, ¿no? Cómo te educó y lo que sos y que confía más allá de la experiencia que vas a realizar. Cinco países de cinco continentes en Longboard sabe que sos una chica que se cuida y todo eso. Entonces eso también como que compensa, digamos, la locura. Sí, también hay que tener en cuenta que, no sé, mis viejos son del campo, o sea, mis papás se dedican a la agricultura y mis viejos nunca tuvieron la oportunidad de viajar. Es más, nunca nos fuimos de vacaciones. Yo no tengo ningún recuerdo de ir de vacaciones con mis papás. Yo creo que mi mamá quería que tuviera un tipo de vida diferente, entonces también dijo, bueno, me alegro por ella, supongo. Bueno, maravilloso que estés haciendo esta vida que querés hacer, que elegís hacer. ¿Necesitas algo? Es momento de pedir, ¿eh? Tengo una página que se llama Contribé, donde pueden, Contribé, la otra vez me lo corrigieron, Contribé se llama. Y ahí se pueden, hay tipos de suscripciones, tipo tres euros al mes o nueve o veinticinco, y hay diferentes recompensas, remeras, videos exclusivos. Si alguien quiere support, ¿cómo se dice support? Suscribirse. Como colaborar con este proyecto, entonces, súper, yo súper feliz. Bueno, ya están llamados. Eva, muchas gracias. Bueno, seguiremos, seguiremos tu viaje. Bueno, buenísimo. Gracias por el espacio y muchas gracias por la buena onda, chicas. Gracias a vos. Acá tenés un sponsor, lo vamos a decir así, que es desde la reacción que va siguiendo todos los países. ¿Te parece? Con la difusión colaboramos. Un beso enorme, Eva. Dale, muchísimas gracias. Se corta un ratito. Chau, chau. Y muchas gracias por el espacio. Chau, chau. Suerte. Gracias. Cuídate, nena, cuídate. Me saqué de madre, ¿viste? Por favor, cuídate.